que llegue el mejor momento de la semana porque bueno porque viene el mejor viene el más gracioso entre los graciosos este que se hace el gracioso pero lo es de verdad es el más grande así lo siento y así lo presento adelante Tano hola milseades cómo le va de nuevo otro sábado acá con ustedes esperando que pasarán todos los días de la semana para llegar el sábado y escuchar a usted que dice adelante Tano mire acá estamos y por la duda como siempre le digo me traigo otro presentador por una de sabió hoy jueves a las 20 no se pierdan el Tano en Estridente Sonó por 360 TV gracias Alicia gracias Alicia que grande Alicia que dirigente gremial de los aeronavegantes Alicia embajadora en Venezuela embajadora del Reino Unido fue y ahora parece que la están por designar embajadora en la en Rusia qué bueno que sería tomar ella gabarit y panuski todavía no sabemos andar con eso es impresionante la verdad que me vení con ella a mí se me pasó volando con ella y muchos saludos a Miranda Alicia que tanto y acá estamos con lo nuestro que es lo nuestro lo nuestro es informar a la gente de lo que pasó en la semana y estos últimos días sí señor con los titulares más importantes que siempre decimos como decía Maika si estos son los titulares como serán los suplentes estimamos las informaciones la primera del ámbito internacional dice corrupción el rey emérito se irá de españa tras la denuncia de su ex amante acorralado juan carlos primero abandonará el barco dice el rey juan barro el rey emérito abandonará el barco que abandonará el barco se tomó el buque el chavo no se sabe dónde anda algunos dicen que anda en la república dominicana otros lo vieron por ahí por donde a Abu Dhabi algunos dicen de que ella tiene una hija en Suiza por eso él dijo dice pronto voy a ir a Suiza a encontrarme con lo que yo más quiero y un periodista le preguntó claro con su hija no dice con mis cuentas bancarias dijo el rey felipe otra información que dice canosa bebió dióxido de cloro al aire y hubo polémica viviana canosa se tomó dióxido de cloro adelante aunque ella no lo recomiendo acá las tengo ven ven que están tomando dióxido de cloro impresionante mi cuerpo es mío y tengo derecho sobre él se defendió y dijo ven yo lo tomo pero no lo consejo dijo le voy a decir la verdad para los que miran el programa y lo siguen es muy malo para la salud pésimo para todo el cuerpo no solo para el cuerpo para la cabeza te hace pelota la cabeza te destroza el cerebro te lo hace anicos no el dióxido de cloro el programa de la viviana canosa dejaste de probar otra información que viene de la nación y que dice coronavirus claudio sin no tiene al doctor claudio sin claudio sin dijo los niños no contagiarían kobe 19 a los adultos dijo el doctor sin lo dice la nación debe ser verdad y si lo dice otro claudio sin también los niños no contagiarían kobe 19 a los adultos se acuerdan de claudio sin claudio sin fue en una época funcionario del gobierno de sion y creó en la provincia de buenos aires después pasó el tiempo que yo se hizo macrista yo más que lo designó embajador en suiza y suiza lo rechazó el doctor sin no sé por qué pero le di una cosa sabe por qué el doctor sin el doctor sin se hizo macrista porque él pensaba que con macri macri nos iba a dejar sin hospitales sin ministerio de salud sin camas de terapia intensiva sin vacaciones sin aguinaldo sin asado sin trabajo sin lo que dice del caño crítico con el gobierno y la oposición del caño con todo le pega al gobierno y a lo que están en contra del gobierno dice el pueblo trabajador no tiene que festejar dice eh del caño criticó los acuerdos del gobierno con los bonitas pero también criticó a los que se oponen al acuerdo con los bonitas y también criticó a los que critican de los que critican de los que critican de los que critican del caño critica todo dijo del gente es un problema de clase y bueno viste acá no va a haber clase hasta el año que viene que me disculpe Y otra información que dice, renunció Serjal investigado por beneficiar a los monos, ¿eh? Y renunció Serjal investigado por beneficiar a los monos. Bueno, yo le digo, yo conozco a uno que se fue a Francia hace poco, que habría que investigarlo, no por beneficiar a los monos, ¡por beneficiar a los gorilas! Mira lo que te digo, vamos, otra información. Clausura en casa de encuentros sexuales en Belgrano, dice hoy el diario Popular, Clausura en casa de encuentros sexuales en Belgrano, investigado por la unidad fiscal del delito. ¿Qué pasa con el fiscal? El fiscal dice lo siguiente, no puede haber en un radio de acción de un establecimiento escolar, por lo menos en 200 metros, no puede haber una casa, no puede haber un establecimiento escolar y una casa de encuentros sexuales. No es competente. Entonces, ¿qué dijo un amigo mío? O sea, lo que dijo, tiene razón ese fiscal, hay que cerrar todos los establecimientos escolares. Dijo, no, no es por ahí, querido. Otra información de donde viene de acá y dice, Ulises Haidt enojado, enojadísimo Ulises Haidt, el hermano de Natacha Haidt. Haidt dice, les voy a poner un bozal legal a los La Torre. Le quiere poner un bozal legal a los La Torre, sobre todo a Lola La Torre. Lola La Torre está cantando en el Cantando, con Tinelli. Y se puso a hablar de Natacha Haidt, que esto, que esto, ¿qué tiene que ver? Pasa a cantar y te pones a hablar de Natacha Haidt. Le quiere poner un bozal a Ulises Haidt. Yo estoy escuchando el Cantando, no sé si usted lo escucha el Cantando. Ya que estoy, le quiero pedir a Ulises, si le llega esto, Ulises, ya que pide un bozal para Lola La Torre. Como yo escuché cantar a varios. De paso, ¿por qué no pide un bozal para Juana Repeto, para Barbie Vélez, para Charlo Canilla, para Mica Biciconte, para Malena Gisbos, para Julieta Prandi, para Meli Lescano? Bueno, Meli Lescano no, porque ya la echaron ayer cantando. Así que esa no hace falta. Y para Marco Rafael Gómez. El viejo, el bicho, saludos al bicho. Mirá que no te lo digo con mala onda, bicho. Como otra información que dice, tristeza mundial, levantan el chavo. Dice, indignación, los fanáticos de la serie, ellos ponen en las redes. Bueno, se les dio hora por levantar el chavo en todos los países de América Latina, querido. ¿Y saben por qué? Dicen que lo levantan. Estas son noticias, viste que una vez hay noticias que a uno lo indignan. Esto es indignante también, mirá lo que te digo. Dicen que lo levantan porque dicen que el chavo influencia mal a los chicos en el vocabulario, que la gente habla mal, repite la palabra del chavo y habla mal. Jóvenes y adultos. ¿Esto es una pavada? Pero qué estupidez. Mirá vos si la gente va a copiar el lenguaje del chavo. Pero estos son unos taros, que es que la verdad, estos son unos mensos son, mirá lo que te digo. Son una manga de chusma. No se junten con esa chusma. Justo el chavo del ocho quieren censurar. Tenía que ser el chavo del ocho. ¿Es que no le tienen paciencia? O fue sin querer queriendo, ¿eh? Capaz que se le chipoteó, qué sé yo. Pero que no panda el cúnico, señores. Mirá, no se aprovechen de mi nobleza. Habría que acusarlo con su mamá. Ustedes saben que yo tengo todos los movimientos fríamente calculados. Y si me los llevo a cruzar a alguno de estos tipos, le descalabro los cachetes. Mirá lo que te digo. Mirá si lo vamos a contagiar del lenguaje. Pero por favor, cállense. Cállense que me desespera. Ustedes son unos mensos. Y mensos con M de mucho, viejo. No hay de queso, sí de papa, ¿eh? Y esto fue todo para ir desde acá, desde Caballito de Buenos Aires, República Argentina, para Urbana TV, ahí en el barrio Padre Mujica. Quédate en casa, no salgas. Nos volvemos a ver la semana que viene. Eso, 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 eso.